Las calles y hablando de detenidos en Hidalgo, tres presuntos huachicoleros fueron también a hacer a su familia, así que anímense, anímense a adoptar a este perrito. Por cierto que fue recibida la antorcha guadalupana en Tampico, esto fue una polémica que definitivamente hará que hablar en las próximas semanas y nosotros estaremos al tanto. Hay un incidente lamentable que ocurrió en la alcaldía Gustavo Amadero, lamentable que un niño de nueve años sea asesinado de esa manera y que quede en medio de un conflicto en el que nada tiene que ver. Es parte de la inseguridad que se vive en el país, no solamente en Zacatecas, también en Guanajuato. Es más, podríamos hablar de un día sangriento porque hablamos de ocho ataques. Y hablando de accidentes, hubo un aparatoso choque en Guanajuato, hay 17 personas que llevan personas, padres, madres, hijos, hermanos, amigos y los conductores todos tenemos que entender que hay que tener muchísima precaución en la vida. Exacto, y si hablamos específicamente del transporte público, a usted le decimos qué experiencia ha tenido y va a escribirnos seguramente lo que ha vivido a bordo de esos camiones, de esas combis con conductores en el transporte público imprudentes. A partir de ya comenzamos a leer todos sus comentarios, estamos completamente en vivo respondiendo sus mensajes a todas nuestras plataformas digitales. Tiempo de pausa, un respiro al regresar, tremendo. Antes de marcharse, preste atención porque este miércoles la tormenta es húmeda en Gran Parque. A la pausa le mostramos un poco la imagen. Una madre pasó horas angustiada, no sabía si iba a volver a ver a su hijo. Ahí están en redes sociales circulando un video en donde unos sujetos se lo arrebataron de las manos, de una forma muy violenta. ¿Qué pasó con el niño? Le contamos la historia. Tania Ventimil ya lista con la línea deportiva, ya hablábamos de en el calcio y su crisis y hoy nos toca a las chivas. Sí, es lo que te digo, justamente que en esta época vamos a escuchar de eso y la realidad es que nadie esperaba lo que sucedió el día de ayer, que Ricardo Peláez medio dio un paso al costado, pero también estar al frente de un equipo que únicamente llegó a las semifinales, pero no cumplió con las expectativas, entonces finalmente Ricardo Peláez... Que me digan, vete. Pues si no te quieren te va a ver. ¿No? Sí, exactamente, si no te quieren, para que estás en un lugar... Jugando a básquetbol, ¿no? Jugando a básquetbol, tu especialidad. Ahora entiendo todo. Puede hacer todo, Manny Pacquiao, puede hacer absolutamente todo y ojalá si regrese, yo me gustaría volverlo a ver. También para mí, atentos a esa pelea. Atentos. Gracias, Tania. Gracias a ustedes. 6.30 de la mañana, llegamos a la media de esta hora, esta es la información. Son las 6.31 de la mañana y ese fue el resumen de la media. Durante, hay 51 indocumentados cubanos que se atrincheraron por varias horas en un autobús sobre una carrera. Gracias por sumarse a la conversación a través de todas las plataformas digitales. Los estamos leyendo críticas para aquellos que dicen que solamente están deteniendo a algunos y después el sábado los sueltan. Aquí estamos leyendo todos sus comentarios, a Gloria, a Bernardo, María Luisa, a Marripa, Ángel Guzmán. Estamos leyendo todo lo que nos están escribiendo y ahí en los cortes aprovechamos para responder todos sus mensajes. Escríbanos, siempre los leemos. Tiempo de pausa, un respiro al regresar. Estén con nosotros porque todavía hay mucha información que seguir platicando aquí en Hechos Primera Línea. Sí, avanza la mañana y lo que también quisiéramos que avanzara. Bueno, eso es apenas un caso en Chiapas, pero no es el único. Hay otro que también causa polémica en el que ya suman 67 pruebas negativas a drogas, tres de ellas. Aquí mismo en el Estado de México hay un avance en la inclusión. Con 50 votos a favor, 16 de salud, estamos en el mes en el que se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. De hecho, específicamente es el 19 de octubre y entonces aquí en la Ciudad de México se van a practicar mastografías completamente gratis. De qué trata este procedimiento y en dónde se lo va a poder realizar, se lo contamos a continuación. 6.51 de la mañana, ya casi amanece en la Ciudad de México. Vamos a enlazarnos una vez más con nuestro compañero Isidro Corro para ver cómo están las calles de la capital. El tráfico, por ejemplo, hasta ahora, ¿cómo está Isidro? Buen día, gusto en saludarte. Igualmente, Nina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vamos a echar un vistazo a las calles. Buenas tardes, Isidro. Gracias por tu reporte. Que tengas una bonita mañana. Igualmente, Nina, seguos pendientes. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias. 6 de la mañana con 53 minutos que suena el silbato. Tania Ventimilla, Mbappé se va, ¿se queda qué? La verdad es que ya que suene así los violines, ya no sabemos qué, ¿no? Como para la novela contra el Real Madrid. Ya me está cayendo mal. Ya me parece muy berrinchudo. Sí, ya. Si quiero, que no quiero, que no, que sí. O sea, hay que definirse. Muy niño chiquito, ya se peleó con la directiva del PSG y ya se quiere ir. Bien, no hay que dejarlo de lado, así que muy buena suerte va Julio Urias y hay que estar al pendiente porque está haciendo bien las cosas. Muy buena representación mexicana en las mayores. Exacto. Ahí está. Lo veremos y lo platicamos. Claro que sí. Gracias, Tania. Miren, y hablando de orgullos como Julio Urias, hay otro, pero este es Guillermo del Toro. ¿Y por qué estamos hablando de él? Porque no solamente dirige la nueva versión de Pinocho, también fue creador de una parte del soundtrack. Antes de irnos, estas son las tres. Y seguramente lo vamos a ver nominado. Además, ojalá, ojalá, ojalá pronto vean ese tipo de buena genticia. Exacto. Los queremos leer. ¿Ustedes ya vieron Pinocho? Los leemos en las plataformas digitales. Yo lo tengo pendiente. Yo también lo tengo pendiente. Ya nos vamos, pero la mañana apenas comienza, se quedan con Hechos Ángeles. Que tengan un gran miércoles y aquí nos vemos mañana en Hechos de Mera Línea. Abrazo a la distancia.